Bueno, yo les voy dando la palabra para la lectura, ¿listo? Yo voy diciendo quién va leyendo. Entonces vamos a leer a la de Hino. Y va a empezar la lectura. Sí. Isabela Liscano. Tú empiezas a leer, por favor. Profe, no te gusta qué página. ¿Cómo? ¿De qué página? Mi amor, estoy compartiendo pantalla. No es del módulo. Profe, no se ve la pantalla. No, no, no se ve la pantalla. Espera un segundito. Ya, vale, un momentico, un momentico. Profe, no te hicieras mostrándonos el color que necesitas. Ah, ya, Profe, ya. Ok, eso es yo. Profe, no llevas nada. No te preocupes. Alejandro Ruiz de Flores. No le llevas la lista. Sí, yo ya te puse que sí estabas. No te preocupes. Profe. Profe, ya comienzo a leer, Profe. Sí, nena, dale, empieza. Era una vez una viuda que vivía con sus hijos al ladino. Un día, un día un misterioso extranjero ofreció al muchacho una moneda de plata a cambio de un pequeño favor y como era muy pobre, aceptó. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó. Sígueme, respondió el misterioso extranjero. El extranjero y aladrinos se alejaron de la aldea en dirección al bosque Donde este último iba con frecuencia a jugar poco tiempo Después se detuvieron delante de una estrecha entrada de conducción Déjalo ahí Isa, por favor, sigue, me ayudaba Ian Ok ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, sigue, me respondió el misterioso granjero El extranjero y aladrinos se alejaron de la aldea en dirección al bosque Donde este último iba con frecuencia a jugar poco tiempo después de... Después se tuvieron delante de una estrecha entrada que conducía a una cueva que aladrinos nunca antes había visto No recuerdo haber visto esta cueva, exclamó Lenjón Siempre, siempre ahí estaba, siempre estaba ahí El extranjero sin responder a su pregunta le dijo Quiero que entres por esta apertura y me traigas mi vieja lámpara de aceite Lo haría yo mismo si la entrada no fuera demasiado estrecha para mí De acuerdo, dijo Aladino, le voy a buscarla Ahora me ayuda a leer... Ay, espero que se me perdió la listica Isabela Rodríguez Algo más Agregó El extranjero Sí No 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 Extranjero No toques nada más Me has entendido Quiero un... Únicamente Que me traigas Mi lámpara de aceite De aceite En todo de vos No, no lo рекs No... Que eren El extranjero Al recoger, recortar la manita de plata y toda la comida que su madre podía comprar con ella, no se preocupe, le trae su lámpara, dijo a la vida, mientras se deslizaba por la estrecha aventura. María José Sánchez Triño, ¿me llevas con la otra, por favor? ¿Señora? Que por favor me ayudes con el conseguir la lectura. Y el extranjero solo quería, solo quiere su vieja lámpara. No, nena, vamos acá, vamos acá. Ya terminó acá en abertura, sigue acá en no, primero dame la lámpara. No, primero dame la lámpara, exigió el brujo, cerrándole el paso. No, grito a la línea. Peor para ti, exclamó el brujo, empujándolo nuevamente dentro de la cueva, pero al hacerlo perdió el anillo que llevaba en el dedo, el cual rodó hasta el... ¿Qué pasó? Eh, creo que escribí una cosa que me quiera poner. Ah, ok. Y se oyó un fuerte ruido, era el brujo que hacía rodar una roca para lo que era la entrada de la cueva. Una oscuridad profunda invadió el lugar a la ley y no tuvo miedo. Se quedaría atrapado allí para siempre. Sin pensarlo, recogió el anillo y se lo puso en el dedo mientras pensaba en la forma de escaparse descaídamente. Le daba vueltas y vueltas. Listo, ahora me ayuda. Isabela Rodríguez, baja la manita, porfa, que tú ya participaste. Hola, no te vas a ir, porfa. Emily Gabriela Guzmán, me vas a ayudar a seguir la lectura, entonces terminamos en vueltas. Dale ahí, Emily Gabriela. De repente la cueva de él se llenó de una intensa lulosada y un genio sonriente apareció. Soy el genio del anillo que decía, señor. Alaino aturió. Ante la aparición solo aceptó barbucidad. Quiero regresar a casa. ¿Estoy leyendo, profe? Digo el genio del anillo. Ah, no. Quiero regresar a casa. Intestáneamente, Alaino se encontró en su cara con la vieja lámpara de aceite encerrándose. Emocionado el joven, arruinó a su madre lo que sucedió y le entregó la lámpara. Ahora ya me ayuda Alejandro Rodríguez. Bueno, no es una moneda de plata, pero voy a limpiar y podremos usarla. La está rotando cuando de improviso otro genio aún más grande que el primero apareció. Apareció, soy el genio de la lámpara, que deseas la madre de Aladín, contemplando aquella extraña aparición sin atreverse a pronunciar una sola palabra. Aladín sonriendo muró, ¿por qué no una deliciosa comida acompañada de un gran postre? Gracias, Alejo. Juan David Lozano, ¿me ayudas con...? ¿A qué sigue? La página es yo. No, no, pero es que te tengo que decir algo. Señora. Ya. Profe, es que mi pregunta es que si ya llamaron la lista. Sí, señora. ¿En profe me pondrías poner en la lista? ¿Por qué entras de tarde? Porque fue es que tenía problemas de internet. Ahorita te pongo el ingreso, pero igual te queda tarde, ¿bueno, hermosa? Bueno, señora. Vale, mi amor. Bueno, aquí voy. Inmediatamente aparecieron adelante de ellos fuentes llenas de exquisitos manjares aladinos y su madre comieron muy bien ese día y a partir de entonces todos los días durante muchos años Aladino creció y se convirtió en un joven apuesto. Su madre no tuvo necesidad de trabajar para otros se contentaban con muy poco y el genio se encargaban de suplir todas sus necesidades un día cuando Aladino se dirigía al mercado a una hija del sultán que se pase a par en su litera una sola mirada le bastó para quedar locamente enamorado de ellos. Gracias. Ahora Michelle. Michelle. Bueno, entonces Daniel Alejandro Martínez. ¿Me ayudas con esta? Ah, ya, listo. Michelle, esta porfis. Ya, porfis. Interminadamente corrió a su casa para contárselo a su madre. Madre, este es el día más feliz de mi vida. Acabo de ver a una mujer con la que quiero casarme. Y le pedí, le pedí, le pedí para tirar mano de su hija. Y le pedí, le pedí para que estuviera de su hija. Y le pedí para que un hombre con una mujer 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 con una mujer. Un café de hermosas joyas, aunque muy empregnado por el presente su alta pregunta, ¿Cómo puedo saber si tu hijo es lo consiguientemente rico como para verla por el diantre de mi hija? ¿Puedo estar hablando más? Dije a... Este se ve muy borroso. Alivio yo que para demostrar su riqueza debe enviarme cuarenta caballos de pura sangre, sangre cargada. Cargados. Cargados con cuarenta cofres llenos de piedras pedrosas y cuarenta guaraneros para escoltarlos. Michelle, acuérdate que para que me suene güe, tendría que tener la diéresis. ¿Te acuerdas los puntitos que hablamos la vez pasada? Así como está, me suena gué. ¿Listo? Si no tuviera la u, me sonaría gué. Pero como tiene la u, entonces suena gué. Para que suene güe, tendríamos que ponerle los dos puntitos que se llaman diéresis para que dijera güe. ¿Listo? Entonces acá dice guerreros. ¿Sigue? Acá amor, guerreros qué, para qué. Michelle. Bueno, guerreros para escoltarlos. No, no, no. Listo. Ahora, gracias, Michelle. Ahora, Dani, Maru. ¿Tienes? Profe, una pregunta rápida. Señor. Es que Michelle, cuando dijo café, era cofre, no café. Ah, bueno. Menos mal que tú estabas atento y entendiste bien. Lo importante es que cada uno esté atento a la lectura por si el compañerito se equivoca en alguna palabra, que es normal, porque todos nos equivocamos. Entonces, ustedes están siguiendo la lectura para que entiendan y no vayan a cambiar el sentido de las cosas. ¿Listo? ¿Ya la aprobó? Listo, Dani, dale. La madre es consolada, regreso a casa con el mensaje, donde podemos encontrar todo lo que exigen. El sultán preguntó a su hijo, tal vez el genio de la lámpara pueda ayudarnos. Pues contestó a la DIN. Como de costumbre, el genio sonrió e inmediatamente obedeció las órdenes de ALADIM. Instantáneamente aparecieron 40 brillosos caballos cargados con cofes llenos de sauviros y esmeraldas. Esperaron impacientes las órdenes de ALADIM. 40 jinetes ataviados con blancos turbantes y anchas cimitaras. Montaban a caballos. Al palacio del sultán ordenó a ALADIM. El sultán, muy complacido, con tan magnífico regalo de, se dio cuenta de que el joven estaba determinado a obtener la mano de su hija. Poco tiempo después, ALADIM y ALADIM se casaron y el joven hizo construir un hermoso palacio al lado del sultán. Como la ayuda del genio, claro, está. ¿Ya abrió, no? Sí, gracias. Johan Camargo, ¿me ayudas con la que sigue, por favor? Ok, profesor. Ok, profesor. El sultán se... El sultán... El sultán se sentía orgulloso de su lleno y Alina estaba muy enamorada, muy enamorada de su esposo que era atento y generoso. Sí, pero la felicidad de la pareja fue interrumpida el día en que el malvado brujo regresó a la ciudad disfrazado de mercader. A ver... Cambió... Cambió lámparas viejas por nuevas. Pregón... Pregónada... Las mujeres cambiaban... Felices las lámparas viejas... Aquí llamó a... A Lima... Tomen la mía también... Entregándole la lámpara de él... Genio... A Lima... Nunca había confiado a Lima el secreto... Ay... Se me perdió... A Lima... Tomen la lámpara... Mía también... Entregándole la lámpara de él... Genio... A Lima... Nunca había confiado a Lima el secreto de la lámpara... Y ahora era... Demasiado tarde... El brujo flotó la lámpara y dio una orden al genio en una fracción de... Segundo... A Lima... A Lima... Y el palacio... Subieron... Muy alto por el aire... Y fueron... Fueron llevados a la tierra lejana del brujo... Ahora... Serán... Mi mujer... Les dijo... El brujo con la... Con la... Estruendosa... Cargada... 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 La... Pondré... Pondré... Alina... Diciéndose... A la... Merced... Del brujo lloraba... Amargadamente... Gracias, Johan... Ahora... Sara María... Cuando Alain regresó, vio que... Su palacio y todo... Lo que amaba... Había... Desaparecido... Entonces... Acorda... Acordándose... El anillo... Le dio tres vueltas... La genia del anillo... Dime... ¿Qué sucedió con el... Con la... Con mi esposa... Y mi palacio... Preguntó... El brujo... El brujo... Que... Empujó... Al interior... De la... Cueva... Hace... Algunos años... Regresó... Mi amor... Y se llevó... Con el palacio... Y... Y tu esposa... Y la lámpara... Respondió... El genio... Tráem... Tráemelos... De regreso... Inmediatamente... Rápido... Aladín... Eh... Marianita... ¿Te ayudas con el resto? Mariana... Caitlyn... Señora... Profe... Desde ahí... Es donde terminó... Tu compañerita... Tráemelos de regreso inmediatamente pidió Aladino Lo siento amo mi poder no es suficiente para traerlos Pero puedo llevarte hasta donde se encuentra poco después Aladino se encontraba entre los muros del palacio del brujo Atravesó silenciosamente las habitaciones Hasta encontrar a Lima Al verla la estrechó entre los muros del palacio Espera por un momentito Profesor, hay muchos niños que decían Alina Alina, Alina, hay muchos que decían Alina y es Alima Sí señor Profesor, entonces no se llamaba Aladino en vez de Aladino Aladino se llama Bueno, siga alguien con la lectura Alejandro Suárez Mientras llega Kate Lidia ya termina con otra cosita Ya aprovechó Ya llegó, dale Alianita Continúa entonces A ver, a ver Espérate Y va a Lima A Lima Y va a donde? A Lima Y va a encontrar 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 a Lima Allá Al verla Al verla La estrechó entre sus brazos Mientras ella trataba de explicarle todo lo que le había sucedido Gracias Mariana Ahora sí Alejandro Suárez Me ayudas aquí Vamos a acabar yo creo Uy Sí Alejo acá, por favor No digas una palabra hasta que encontremos una forma de escapar su surro a Alaino Juntos trazaron un plan A Lima Y va a encontrar la manera de envenenar al brujo El genio del anillo les proporcionó el panorama Gracias, ahora de Iker Alejandro Baje la mano De Iker Esa noche a Lima sirvió la cena y sirvió veneno con una copa de vino que le ofreció al brujo Sin quitarle los ojos de encima Esperó a que se tomara hasta la última gota Casi inmediatamente Este se desplomó inerte Alaino entró presuroso a la habitación tomó una lámpara que se encontraba en el bolsillo del brujo y la frotó con fuerza Cómo me alegro de verte, mi buen amo Dijo sonriendo En inglés Gracias, de Iker Ahora Samuel me ayuda con lo que sigue, porfa ¿Yo, profe? Sí, Samuel Bueno, los dos Samuel Bernal Hasta... Espérame, ¿cuánto nos queda? ¿Cuál primero, profe? ¿Cuál Samuel primero? Espera, mi amor, Samuel Bernal Bueno, profe ¿A dónde vamos? Ahí, ¿podemos regresar ahora? Sí, mira Al instante respondió Alaino y el palacio se levantó por el aire y flotó suavemente hasta el reino del sultán El sultán y la madre de Alaino estaban felices de ver de nuevo a sus hijos Una gran fiesta fue organizada a la cual fueron invitados todos los súbditos del reino Para festejar Para festejar el regreso del joven Para festejar el regreso del joven Pareja Histórica Gracias, Samu Ahora sí, Samuel Rocha, ¿me ayudas con este poquito que queda acá? ¿Eso es lo último? Sí, señor Bueno Bueno Alaino y Alima vivieron felices y sus sonrisas aún se pueden ver cada vez que alguien brilla una vieja lámpara de aceite Fin 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 Colorín colorado Este cuento se ha robado Este cuento se ha robado Este cuento se ha robado Listo Entonces, ahora vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar cuadernito de español Todos Vamos a poner la fecha del día de hoy que es 3 de junio Y escribimos como título Comprensión de lectura Con rojo Comprensión de lectura Profe, entonces escribamos comprensión de lectura Como quieras Comprensión de lectura Comprensión de lectura Comprensión de lectura Comprensión de lectura Entonces Bueno, dijimos que la fecha primero, ¿cierto? Entonces es 3 de junio del 2021 Y como título comprensión de lectura y eso es con rojo porque es nuestro título, ¿verdad? y lo vamos a hacer grandecito bonito listo y la fecha propia y la fecha propia no se puede quedar sin la niñatura ay, déjenla así listo nuestro cuento se llamaba ¿cómo? Aladino también lo ponemos en el centro le podemos hacer una nubecita o algo así, no sé insertémosle algo bonito a ver, pongámoslo en en esta sí, para que nos quede una sí, mi amor, en el cuaderno estás trabajando listo entonces, ¿qué vamos a hacer? unas preguntas, ¿cierto? la primera dice primero escribo el nombre del personaje principal de nuestra historia ¿quién era? Aladino 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 de nuestra historia, ¿cierto? sí ¿dónde lo voy a escribir? lo voy a escribir aquí abajito escribo respuesta y ahí voy a escribir el nombre del personaje principal de la historia profe, yo le traté de hacer el nombre Aladino como como una de las otras bueno segunda pregunta dice mmm escribo ay me quedo con rojo escribo el nombre de los personajes secundarios de la historia, ¿no? sí, señor de la historia de la historia ¿y quién más? solo ella el genio el rey el genio también el genio y el brujo exacto sí, señores muy bien bueno listo entonces segunda pregunta ahora tercer punto voy a bajar un poquito porque lo vamos a ver espera un segundito mi amor porque estoy escribiendo ¿vale? vale ya yo les acomodo para que lo puedan transcribir escribo la parte que más me interesó de la historia listos listos ¿y qué? respuesta y la linecita van a ser cinco rojo listo profe qué pena por llegar tarde ¿cómo? qué pena por llegar tarde profe profe era para ver si tú llamas ya llamaste a lista claro mi amor tú sabes que es lo primero que hago llamar a lista ¿cómo es que tú me puedes unir a la lista? vale pero te queda la asistencia solamente para la segunda hora que ya estamos en la segunda hora ¿listo? para la primera hora te queda inasistencia ¿ok? vale listo entonces acá digo en el cuarto la anterior historia pertenece al género y pongo respuesta ¿cómo así género? ¿qué género pertenece? eso ya lo vimos ¿qué los textos son? ¿género animado? no ¿no como exclamativo? ¿género lector? ajá por ahí lo dijeron ¿género exclamativo? no, no exclamativo no es un género narrativo narrativo sí señor acuérdense que la fábula los cuentos la leyenda los mitos la crónica la anécdota todos esos son textos que corresponden al género narrativo ¿por qué? porque son géneros de narrar son narraciones ¿listo? y el último entonces realiza un dibujo del ¿pero qué podemos hacer al audino con Neymar? el dibujo es libre como ustedes lo quieran hacer de lo que entendieron de cuenta listos profe una pregunta ¿qué página del libro estamos trabajando? no estamos trabajando un cuento que leímos en la primera en la primera hora pero el cuento está en la plataforma si quieres puedes entrar a la plataforma y lo vas leyendo ahí para que adelantes el trabajo ¿ya acabaste? ¿ya hiciste todas las preguntas con todas sus respuestas? ¿y el dibujo y todo? pero el dibujo sí no ah ok es con dibujo y todo ojo bonito bien bien hecha la letra organizado no es que por el afán me vayan a hacer algo feo porque no pero fue una pregunta señora para nosotros en las cinco que ponemos de respuesta ¿cómo así? porque hay un dibujo en las cinco realizan realizan las cinco dice bueno entonces no es respuesta es un dibujo entonces también vas a enviar las preguntas que están ahí no tienes que hacerlas en este momento para que para que para tienes que escribirlas ahí en este momento para eso estamos nos queda una horita de clase entonces dale transcríbelos ya dame un momentico ya te la pongo otra vez ahí profe profe puede subir un poco más la pantalla es que voy al lado profe ponle el títico ahí está mira ahí está profe le pregunta ¿cómo se llama el papa y el ma no yo no les voy a dar las respuestas revisen ahí en el cuento ahí tienen el cuento lo pueden abrir ah ya sé profe ya sé cómo se llama se llama su a ver el trabajo es individual chicos ya estamos en trabajo individual cada uno en su cuadernito yo no les voy a dar yo no les voy a dar yo no les voy a dar no les voy a dar yo no les voy a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Dime, ¿Lo puedo acercar un poquete más, por favor? ¿Profe? Dime. Sí, profe, ya terminé todas las respuestas, solo me falta contestarlas. Bueno, dale. ¿Qué no entiendes de la cuarta? ¿A qué género pertenece la historia que acabamos de leer? ¿Cómo se llama el género de esa historia? ¿Para todos los demás no la ven? No, ya, pero no sé. Un momentito, la quitaste y se volvió. ¿Profe, otra vez? Es el género narrativo, acuérdense que género narrativo es, ya les expliqué ahorita otra vez, pero según veo no me están prestando. ¿Ya la están viendo? Bueno. No, es el género. Bueno. Acuérdense de terminar todo con los dibujos, ese dibujo bien bonito. ¿Listo? Entonces, nos vemos, chicos, en la próxima clase, que es mañana. No, mañana no es. El martes. Sí, ya se los voy a dejar en la plataforma. Me esperan un minutito y ya se los adjunto a la plataforma para que lo puedan ver ahí. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos la otra semana. Chao, viciosos.